Último momento, Marcelo Coraza volverá a prisión por una resolución de la Cámara de Apelaciones. Acaban de ordenar la detención de Marcelo Coraza. Ayer lo adelantó Marcín Candalaz acá, en Intrusos. De que lo acusan coautor de asociación ilícita. Esto lo decidió la Cámara del Crimen, obviamente esto lo procesó como miembro de asociación ilícita que corrompía menores. Esto está pasando ahora. Claro, con las pruebas que habrían encontrado en su teléfono, que ayer nos explicaba muy bien Martín Candalaz. Con toda la evidencia, ¿no? Sí. Faltaban los datos que tenían que ver con las otras personas que participaban, si realmente se trataban de menores. ¿Y cuál era el fin de toda esa charla y esa conversación? Sí, lo que me cuentan es que tiene que ver también con la nota, obviamente, que se hablaba que ayer cuando pasamos en Intrusos, esto que él decía que era imposible que volviera a prisión, que no hay chance. Bueno, obviamente lo están investigando. Los chats que ayer mostró Candalaz y que mostró Maite fueron fundamental para esta investigación. Bueno, Maite, es lo que hablábamos ayer, decíamos que no puede ser, que él estaba, tenía como una tranquilidad, como que en su teléfono no hubiera nada, como que no tenía ningún tipo de vinculación. Y Candalaz dijo muy bien, dijo, bueno, también negó haber conocido a alguno de los que participaban de la banda. Y no, pero también otra cosa que apareció en los chats, que ayer lo mencionábamos, y tiene que ver con estos joysticks, estas zapatillas, estos regalos que en realidad... Modus operandi, ¿no? Y investigaban si eran, porque eran esos regalos sumados al que caro me salís, vos me salís caro, y a que hoy era mayor de edad, pero había chats que eran anteriores. Los últimos eran del 2022. Bueno, Martín, de hecho, habló ayer de un certificado, ¿se acuerdan? De la época del COVID. De COVID, falso. Que, claro, y que ponía los ojos, eso, la lupa sobre el tema de la edad. Pablo, que recordemos también que cuando se inicia la causa en sí, y empiezan a aparecer otros testigos, había otros testigos también que afirmaban y confirmaban, digamos, de que tuviera coraza también en esas acciones que se estaban investigando. Y del modo operandi, Flor, vos sabés que hubo detenciones también que tienen que ver, no, pero sí con el tema de la trata de este tipo de menores. Y es muy similar. Fíjate que es tan similar lo de Independiente, lo que ha pasado en un caso ahora también en Córdoba, con esto de la atracción a los menores con distintos objetos. Juegos, zapatillas... Sí, sí, sí. Y es un modo operandi, digamos, en el cual hacían mucho hincapié también de cómo estaban trabajando. No, quedó horrorizada en el sentido de que, bueno, yo hablaba con parte de la familia que hace rato ya no me contestaban más, los abogados tampoco. Él, con esta sintonía de estas notas exclusivas que logró intrusos, estoy seguro que no voy a volver a la cárcel. ¿Qué quiero decir con esto? Un montón de gente, los compañeros de rugby, todo el mundo creyendo realmente en su inocencia, porque había como una sola prueba, lo de la primera vez. Ya esto lo coloca totalmente en otro lugar y creo que descorre el velo a mucha gente que confiaba ciegamente, que obviamente la gente que lo conoce lo va a seguir queriendo y estando cerca, pero esto ya pasó claroscuro. Me gustaría que, digo, ahora continuamos, Guido, me gustaría que busquen la nota que pasamos ayer, donde lo encontramos, creo que en dos oportunidades lo fuimos a buscar, especialmente a la casa para escuchar, bueno, cuando salió de la cárcel fue una, después en otra ocasión más y él hablaba, digo, que no creía. No hay chance. No hay chance de volver a la prisión y en este caso ahora están confirmando su detención. No, me dicen que es inmediata, ahí le estoy preguntando al abogado de Coraza, que es Horacio Semin, que era parte de la defensa, tiene que ver puntualmente con esta asociación ilícita que lo están acusando como coautor y lo que me dicen, esto es a chequear, pero lo digo porque tiene que ver que volvería a esa isa.